¡Qué terror! ¿Yabón está en una calle de tierra? ¿Atropella a una piba de 11 años? Mirá lo que es el lugar. ¿Qué me vas a decir? ¿Estás apurado ahí? En Rosario. No, no sabemos qué es lo que estaban. Pero hay que ser flor de pelotudo y tremendo hijo de puta, ¿no? Y la foto que ponen de la piba de 11 años es una foto totalmente sexualizada de una menor, o sea... No, son de terror. El noticiero es de terror, es de terror la noticia. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Te la ponen como modelando, como si fuera una piba más grande. Una nenita de 11 años, boludo. ¿Ese era de 11? 11 años tiene. Y la mataron con un auto y te ponen una foto como modelando. O sea, ya de por sí, tenés que tener mierda en la cabeza para hacer una noticia y presentarla así. 10, 15 metros. ¿Sobre, ego? ¿Una?